Gracias por la cena. Y por la sartén. El pollo estaba riquísimo. Ya te lo dije. El hierro fundido es lo mejor. Cuando frías un entrecot, notarás más la diferencia. Seguro que probaré. ¿Te apetece ver una peli? En realidad, también podríamos solo hablar. Llevamos toda la noche hablando. Sí, de nuestro trabajo, de las noticias, del tiempo. Pero todavía no hemos hablado del pasado. Sí que lo hicimos. ¿Cuándo estabas en el hospital? Muy poco. ¿Has podido perdonarme? No lo sé. Preferiría ver una peli. Claire, yo no... Si quieres quedarte genial. Si no, lo dejamos por hoy. Está bien. Veamos una peli. Vale.